Hoy en Full Gas, la MT-09 Alparedo La tricilíndrica más hermosa del mercado Los 847 centímetros cúbicos que hacen llorar a las mil La moto con el torque más asesino del mercado Pero hoy vamos a hacer llorar la Yamaha MT-09 Llora Yamaha el día de hoy en Full Gas Pichurritas Hola chicos, mi nombre es Edic Sonar y esto es Full Gas Bienvenidos a Polito Paisa en Antioquia Medellín Estamos hoy aquí en Polito Paisa Música de fondo muy interesante, muy natural Mira cómo se baila aquí en Antioquia Así se baila, dale, dale Eso es la cultura de Antioquia Así se vive en el monte Los indígenas tienen su ritual de apareamiento muy interesante A ver a la verdad me va a llorar este perro de motoperro Ah, todo bien perrito MT-0100 ¿Qué opa? MT-09 señores, hoy llora en Full Gas Vamos a hablar aquí de Camilo, por favor Resulta que este stop es tan mal diseñado, pero es pésimo Esta vaina empieza a vibrar, vea Vea esa vaina En una velocidad como la que puede generar esta moto Y con el torque que tiene, el stop empieza a soltarse O sea, la vibración hace que se mueve de tal forma que se parte la base de la lámina Si ustedes se ven, se ve acá este ya fue soldado en la parte de atrás Es petardísimo este stop ¿Qué tienen que hacer ustedes? Estar pendientes, que el stop no le quede colgando Y revisen porque esta vaina se suelta Tengan mucho cuidado con eso, ¿listo? Tenemos un problema, gravísimo Yo creo que es preocupante que Yamaha No le ponga la ficha a este problema que tiene esta moto Una moto de tanto perfil en las ventas de Yamaha Es una moto de clase, la más costosa La 900 centímetros cúbicos, su stop Resulta que los resortes de la mordaza del clutch Son malísimos, pero pésimos Los resortes en la guía que va hacia la corona empiezan a... Y el dron El dron, yo tenía que hablar, un dron Los resorte sobre la guía que va a la corona Empieza a generar unas estrías, una línea Si se empieza a pegar por la temperatura, por el torque que tiene esta moto Empieza a pegarse Y así hace que la moto se sienta ahogada, se sienta pegada Y hace unos jalones, va así Y un momento a otro ¿Por qué? Precisamente por eso, porque los resortes empiezan a generar unas fallas en la guía ¿Qué pasa ahí? Usted no... Usted si va a Yamaha, le venden el mismo Lo mismo repuesto, lo mismo que usted tiene Para solucionar este problema, usted lo que tiene que hacer es comprar la corona Una corona que ya tiene el problema solucionado Con unos resortes nuevos y un poco más anchos dichos para esto No es nada original Si usted ha comprado original, sigue con el problema Pilas con eso Estén pendientes de su perraco clutch Si siente que la moto empieza a jalonar, pila No puede solamente un problema mecánico Revisa el clutch, porque es el problema que más jode con su moto A MT-09 El tensor de la cadenilla, señores Este... Este tornillo que está acá, que estábamos viendo Es el que tensiona la cadenilla de la MT-09 La cadenilla empieza a sonar, no quiere decir que sea mala por el uso El problema es cuando usted tiene que llegar a tensionarla Cuando usted va y dice Venga mamá, usted me puede hacer el favor y me hace Tensiona la cadenilla Si, esto puede ser un tensor automático Pero llega un momento en el que usted necesita tensionarlo manualmente Y tiene un problema gravísimo Un problema de diseño Y es que para poder tensionar esto El chasis está muy cerca Y usted necesita una llave especial No todos los mecánicos la tienen Es más, es muy difícil que tenga una llave esta hexagonal Para poder meterlo acá y empezar a apretar Cuando usted lo está haciendo Tiene que tener mucho cuidado Porque le pueden dañar el chasis Pueden dañar el mismo tornillo Es muy complicado llegar a apretar el tensor de la cadenilla Y muchas veces por pereza Por suerte no le pone cuidado Porque no sabe Va y cambia el tensor de la cadenilla Cadenilla Y el mecánico le mete los dedos en la boca Pilas con eso Tiene que estar en la jugada Buen mecánico especializado en MT Por favor no se deben meter goles Ya que estamos por este costado de la moto Quiero mostrarles lo difícil que es Estapar la tapa del reservorio O almacenamiento de líquido refrigerante De su MT-09 señores Es así de difícil que se destapa Lo que genera que en cualquier momento Se le pueda destapar Muchas veces alguien se la puede destapar O cuando usted manda a lavar la moto El trapo, la hidrolavadora, lo que sea Es que es muy, miren Miren eso Muy, muy fácil de destapar Y además se nota que es el cauchito este Que se ve muy fácil Por la temperatura Está al lado del exhausto Al lado de esta pieza del motor Puede generar que se seda El caucho Se le sale y se le destapa Es peligroso Como cuando usted se le sede el caucho Si, no se le puede romper el caucho Pidas con eso Se le sale y se quedan botados en la calle Porque empieza a botar todo el líquido refrigerante Y se le recalienta la moto Y usted queda No, que me tire el radiador No Ojo, pila Me dicen cosas tontas Cosas tontas como estas Para que no termine Pero apagando cosas que no deben pagar Tapón del cárter señores Ya lo vieron Vieron como esta Debajito el tapón del cárter Está totalmente pegado al piso Mostrando Raspame, raspame Está así ¿Qué pasa? Lo velo 2014-2015 Es muy bajito Es demasiado cerca al piso Cuando usted coge un hueco Un bache Un reductor de velocidad Usted tiene un problema con este tapón Porque lo puede dañar el torneo Dañar la rosca O así Peor Dañar el cárter Y eso le sale muy costoso ¿Cuál es la solución? Ellos ya se dieron cuenta Dijeron La cagamos Eh, la cagamos Tumbamos un montón de gente Eh, la cagamos ¿Qué pasó? La solución es comprar uno en 2017 ¿Ese ya qué? Dijeron, no, nos dimos cuenta La cagamos Colocaron el torneo ya lateral No hacia abajo Vertical, sino horizontal Y solucionaron el problema ¿Listo? Pero el resto Revíselo Porque usted ya tuvo que darle cascado De seguro ya está raspado Revíselo por debajo Ya lo tiene pelado ¡Jajajaja! 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 Tenemos un problema Pero bastante grave Estoy preocupado realmente Por todos los que tienen una MT-09 Hay un problema de fábrica De esta moto En el piñón delantero Yo creo que ellos En el momento en que diseñaron Una máquina con tanto torque Debieron haber estado preparados Para darle una solución A estos posibles problemas El tornillo que sostiene El piñón delantero Del torque de la moto Es malísimo Y se suelta Entonces al momento en que el tornillo Se empieza a soltar El piñón se empieza a soltar También Hasta que llega el momento En el que el piñón Se sale completamente Y toda la cadena Se va derecho hasta allá Y queda todo recostado Se va toda esta parte Todo se rompe Muy buena noticia ¿no? ¿Qué has hecho tú? Ya más al respecto Absolutamente nada El problema Es el tornillo Por eso hacen esto De plástico No cayeron en cuenta Una vaina tan sencilla Que saben que se le va a romper En algún momento Es peligrosísimo Revisan ustedes Pilas con el mantenimiento Que hacen Cuando salgan de Yamaha Cuando lo hagan con un mecánico Ten pendientes de este tipo de problemas Porque son problemas gravísimos Que le pueden llevar hasta una pierna a usted Una vaina desastrosa Desastrosa de diseño Yamaha Con esta MT-09 Desastre Hay que decir Que la iluminación Yamaha Es la campeona En entregar productos De mala calidad De iluminación La iluminación es normal Como la de siempre Esa luz amarilla Desastrosa Todo el mundo Que tiene MT-09 O cualquier línea de Yamaha Tiene que cambiar Inmediatamente al led ¿Por qué? Porque son Desastrosas Desastrosas Las iluminaciones De todas las motos de Yamaha Este señor Ya la cambió Pero hay algo interesante Que quiero mostrar En la cola de la moto Y es que Se le acaba la batería Y nos toca ya la garantía Eh Estas direccionales Que tenemos acá Son las mismas De una FZ-16 Vean Con un guapo ¿Si? Las mismas De una FZ-16 ¿Qué diferencia hay De tener usted Una MT-09 Y una FZ-16 Bueno un motor Super gigante Pero estéticamente Pensaron en algo Pensaron en algo En absolutamente nada Hay que tener en cuenta Que esto es una moto De gran torque La vibración De esta fiesta Es brutal Mira esta baile Bueno Dejemosla aquí Es tan brutal Que los tornillos Se sueltan Esto se desajusta Usted en el momento Ya tiene así Como perritos pidiendo comida Y las orejitas Y tiene esto acá Suelto Y así Los direccionales Además se les mete el agua El barro Todo Usted puede tener peces Si usted le gustan los peces Como que uno no se Unas te brillitas Perfecto La tiene una MT-Acuario Jajajajaja Iluminación Petardísima Pero absurdamente Petardísima Petardísima Señores La comodidad de una MT-09 Es tal cual Como la están viendo En este momento Así es la silla Original de una MT-09 Concreto Que vaina tan dura Es un desastre Tiene que ustedes De un momento a otro Llegar a cambiarles la silla Ir re pasajero En una MT-09 Es ir sentado en dos ladrillos Esta moto no es viajera Si la que debo Es viajera Cambia esa silla Porque esto es un desastre Más de una chica Termina sin trasero Nada que hacer Ya ganan en cuenta señores Que esta es mi opinión personal De lo que pensamos En full gas De una MT-09 El sonido de esta moto Es espectacular Eso si no hay nada que hacer Tiene el exceso modificado Pero vamos un ritito A escucharlo Porque es un motor Espectacular El ruso Elíson Te comprarias Una MT-09 Elíson Mmmmm Me hablamos las trichas Vamos a ver Ya, así me comenta Ya, así me comenta El solido de bro Pues hermano La verdad No sé, me toca como 600 ¡Ay, la quieres sentir! ¡Señores! ¡Qué jalón tan hijo de puta! El jalón fue brutal, yo dije que esta vez a dejar el andén chévere ¡Ah, hijo de puta! Esta moto lo sorprende a uno, es una gran moto Para mí, yo me la compraría, no hay nada que hacer Tenemos por acá el botoncito rojo de suscribirse, ¿no? Tenemos un botón rojo, lo más llamativo ¡Y sale una manito! Así, sale una manito y al lado una campanita Suscribas en el botón rojo, no lo piense más Al lado hay una campana, denle al botón de la campana Y usted ahí le avisa cuando subimos un increíble video Aquí solamente en full gas agonía Y pues usted ve los videitos que quiera ver Y pues entonces usted No le dé más largas Bueno, muchachos, ya saben ¡Vámonos atrás! ¡Vámonos atrás! ¡Vámonos atrás! ¡Vámonos atrás! ¡Vámonos atrás! ¡Vámonos atrás! ¡Ya está ahí! Señor Arizona Arias Alias El Calvo HP Tiene derecho Tiene derecho a guardar silencio ¡Ay, marica! ¡Me juzó! Todos los que digas pueden ser usados en su contra ¡Ay, marica! Tiene derecho a saber el motivo de su captura La cual es La cual es Hacer llorar y violar Las pobres motos de todos los clubes Y de todos los colombianos El señor ¡Firma! ¡Firma! ¡Firma en la calva! Señor Edison ¿Cómo se declara? ¡Inocente! 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 ¡Las guavas! ¡Inocente! Y lo peor es que no hay llave ¡Inocente! Llegó la patrulla ¡Llegó la patrulla! ¡Ya llegó la patrulla! ¡Madrid! ¡Estamos jugando! ¡Quieres conocer! ¡Hacía en un juego usado! Venga, se la tan amable y me suelta Claro, pero palcai Señoras y señores Erickson Arias, Pulgas, Medellín Un fin de semana espectacular ¿La disfrutó? No, ni mierda ¿Otra bandida? ¿Otra? ¿Otra bandida? No, no, no Menos mal, afortunadamente El señor utiliza Head of Children's ¿Dónde cae la calle? Sí, sí, porque se lo llevo todito Hombre Como lamber el culo de un costeño Salado y peludo Venga, pero le han ido muchos culos de costeños Ah, pero ¿sabes? Siempre han sido costeños Bueno, muchachos, ya saben Acá hay una venta Acá hay un botón rojito Y una campanita Y sube cuando hagamos un increíble video Marica, suélteme Ustedes ya saben Suscribe, suscribe, hacerle like y comparta ¡Vamos, vacay! This is how we fucking play Ustedes somos sexuales, Ale Anoche estabas muy cómodo ahí atrás Oh, oh, oh ¿Estás pasando la cena del Titanic? Jack, oh Jack ¡Oh, Jack!